Con un mes de anticipación, Israel Canino y todo su equipo se prepararon para montar el espectáculo que más expectación causó durante la celebración de los 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu Santo. Un poco de magia y con la ayuda de la tecnología fueron suficientes para hacer que miles no dejaran de mirar al cielo durante las noches mágicas que se vivieron en Coaxacualcus. Con unas dos horas antes del tiempo previsto, todas las tardes se instalaban en el paseo de las escolleras del lado de Allende para dejar maravillado al público. La serpiente emplumada, una cabeza almeca, un corazón, un barco, fueron una de las tantas imágenes que se formaron en el cielo durante el espectáculo que duraba más de 10 minutos. Fue en el año 2019 cuando se creó en México la empresa Sky Likes, encargada de dar este espectáculo en Coaxacualcos, contó el director general Israel Canino. En los últimos tres años han dado más de 50 shows en diferentes países del mundo como Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Estados Unidos y sin duda alguna en México. De acuerdo con el director comercial Jonathan Rosales, para montar este espectáculo participaron nueve personas. En este espectáculo se utilizaron más de 200 drones, mismos que formaron diferentes imágenes para contar la historia de Quaxacualc y la fundación de la ciudad de Coaxacualcos. Los pequeños drones con un peso aproximado de 1.3 kilogramos volaron a una altura de 120 metros para moverse hacia el río Coaxacualcos. Estos equipos fueron hechos por la misma empresa con sus colaboradores en Estados Unidos. Los drones no contaban con ningún tipo de cámara o sensores como un equipo tradicional que se vende en el mercado. Este drone cuenta con una LED de alta luminosidad de 10.000 lumens, suficientes para que la figura pueda apreciarse a una gran distancia. Este equipo especializado puede durar en el aire hasta 18 minutos, sin embargo, por seguridad sus espectáculos duran un menor tiempo. Estos drones son hechos de fibra de carbono, resistentes a algún tipo de impacto. Reportó para la agencia Imagen del Golfo, Osvaldo Antonio Sotelo.